La recién aprobada ley de agentes extranjeros entró en vigencia este lunes tras ser publicada en el diario oficial La Gaceta. Para la abogada Marta Patricia Molina, la ley será aplicada para opositores. La publicación de esta ley trae consigo más inseguridad jurídica al país y con ello se afectará la economía e inversión extranjera directa. Por tanto, saldrá afectado no solo a quienes se han nombrado agentes extranjeros, sino a un país entero, a una economía entera. El día de hoy me comuniqué con el Ministerio de Gobernación para preguntar la ubicación y quién es el titular de la oficina de agentes extranjeros mencionada en el artículo 6 de la ley y las personas encargadas de atender la comunicación no entendían el idioma que les estaba hablando. No sabían a qué me refería de este registro de agentes extranjeros, ni mucho menos de la ley. Y al final me dijeron que escribiera a una funcionaria de esa institución para que me brindara mayor explicación. Desde ya advierto a todos los ciudadanos nicaragüenses que lean la ley y se informen a corto plazo y a largo plazo cuál será el caos jurídico, humanitario, económico y social que se va a generar con esta nefasta ley. Por su parte, Yader Morazán, especialista en Administración de Justicia, afirma que esta ley es ambigua. Las sanciones que la misma ley son desproporcionales, sin embargo, los nicaragüenses, lo único que nos queda frente a la entrada en vigencia de esta ley es que sigamos ejerciendo presiones por no demostrar un clima de elecciones que puedan ser libres, justas y transparentes. También los nicaragüenses estamos obligados a recurrir de inconstitucionalidad en contra de esta ley para impugnar su validez y así sentar precedentes para luego recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También los extranjeros pueden recurrir de amparo en casos específicos porque ellos no gozan tal vez de derechos políticos, pero sí de los demás derechos que tenemos los nicaragüenses. Los nicaragüenses también, cuando seamos afectados por alguna disposición administrativa de esta ley, podemos recurrir. Es importante que sigamos denunciando.